En Zipaquirá podemos encontrar una de las más grandes catedrales que tiene Colombia. Es una catedral hecha en piedra y ladrillo de una manera muy extraordinaria, como fue pegada. Es de una forma barroca, es una catedral que tiene naves principales, naves centrales, con un aproximado de unos 27 metros de altura. Es algo inimaginable, es algo extraordinario, es algo que tienes que visitar y tienes que ver una de las grandes maravillas en nuestra arquitectura religiosa que tiene Colombia.